Todo lo que hacen no es politiquería. Ni siquiera hay que llamarle política. Si se dan cuenta las vallas que ponen color naranja para que se vean, son como los espectaculares. Y 300 metros, aunque sean 2 kilómetros, 5 kilómetros. Que se apuren, porque son 3.180 kilómetros. Ahí la llevan. Nada más Texas. ¿Cuánto tiene Texas? Sí, debe tener como un mil kilómetros, si no es que más, de frontera con México. ¿Cuándo va a terminar el urbanador de poner sus bollos? ¿En el río Brown? ¿O el río Grande? Más lo que corresponde a la frontera donde no está el río. ¿Tendieron menos de la diplomática al presidente de Estados Unidos? No, es que, este... Puede ser que lo haya hecho la Secretaría de Relaciones, pero... Un extrañamiento. Un extrañamiento, sí. Sí, yo no lo tomo muy en serio. O sea, porque, este... Es politiquería. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.